De esta manera nadie me espera, como me gusta verte caminar así El pesejo de Mauricio Macri, el típico baile Con Gabriela Michetti en este caso, Horacio Rodríguez Larreta Ahora enganchándose en el pasito de Mauricio Macri Algo más sutil, él lo había dicho, no creo que me salga, dijo, bromeando En entrevistas periodísticas, Diego Santilli también en primera fila esta vez Ahí están los hombres de la fórmula, con sus hijos, con sus familias La esposa de Macri, la esposa de Larreta Familia completa arriba del escenario Globos por todas partes, la música alta y el festejo de la militancia Al frente del escenario, en minutos nada más Una conferencia de prensa, mano a mano con los periodistas Para poder sacarnos las dudas Y para poder evacuar preguntas, un mensaje más duro esta vez El de Mauricio Macri, con ejemplos concretos Hablando de su recorrida a nivel nacional Y anticipándose a lo que va a ser la campaña a presidente Javier Lozano en otro puesto, aquí en la sede del PRO Así es, Sandra, lo característico de todos los fentejos de hace 8 años del PRO El bailecito de Mauricio Macri, en este caso, bueno, festejando el triunfo amplio de Rodríguez Garreta Que parece que va a ser su sucesor A pesar de que va a tener que ir a una segunda vuelta a un balotaje Pero Macri, más allá de estar contento Y de hablar de lo que significa Tener nuevamente la confianza de los vecinos de Buenos Aires Con su fuerza política con el PRO Se paró fuertemente como candidato presidencial Con críticas muy duras Al gobierno nacional No al liderazgo mesiánico, dijo Ganar una elección no te hace dueño del Estado Y el cambio profundo, no solamente cambiar la política económica También tener una justicia independiente División de poderes y medios de comunicación independientes Fuertes conceptos de Macri Que, repito, se plantó como candidato presidencial De cara a las PASO del 9 de agosto Las PASO nacionales y, por supuesto, a la elección de octubre Ustedes Casi 92% de las mesas Marcelo Bonelli Sí, bueno El discurso de Mauricio Macri Un discurso presidencial, ¿no? Catano El discurso de Mauricio Macri